Clash Royale Hace 4 partidas 2 de ellas las he ganado Y 2 las he perdido Una de ellas la he perdido Ya que No se me fue la carga Así que vamos a intentar Por favor Y Perdón Cerramos esto Esto que es mejor El espejo Esto Vamos a ver Lo que me dio el contrincante Fío de los brujos nocturnos Perdón si no se escucha Que se me tapa Wow, 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 wow Vamos a quitar Dios Bruja Y bruja Nocturno Osea que me estas contando Nooo Y las A las 2 más bien dicho Deja de eso Oh Dios Vamos Vamos a hacer un combo Que ni siquiera creo que funciona Pero yo no Vamos a hacer un combo Y 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 Me viene con todo, me viene con todo. Con todo y el triple. Clash. Desafío. Y tiré más mal esos biles. Que algo. Estamos haciendo bien hasta ahora. En el último momento nos la vale ya. Este se vuelve. Muerta súbita. Estamos ahí. Tirando cosas a tope. Que le tiramos la torre. ¿Por qué? Porque veo que está solo 1136 de vida. Y nuestra torre está intacta. Intacta. Ahora solo tiene... ¡Qué pena! Pero doble torre bombardera. Pa' que se nos venga. ¡No! ¡No! Solo que me derriba la torre por el tonto anuncio que no me deja salir. Aquí yo estoy intentando hacer tonto para que no me toque un pelo la torre. Lo que no me gusta. Esto no me gusta. ¡Vamos! Está solo 460 y algo de su vida. Es que tenemos que ganar el tonto anuncio. No te voy a perder a nosotros. ¡Mis suscriptores! ¡Vamos a ir! ¡Bájale! ¡Es un peli en la vida! ¡No! ¡No! ¡No tenemos! ¡Casi lo tenemos! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi murió! ¡Porque ya lo tiene! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Buena partida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fusk Power! Obviamente esto no lo vamos a ganar. Soy tan noob que no lo creo ni la mano. ¿Esto no te da, no? No, no. Por los pelos. Pero bueno, lo bueno, bueno. Pero solo 3 victorias por conseguir nuestro precioso cofre mágico. Ya tengo lesbio beta. Madre mía. ¡Gracias! Que tal vez no consiga eso. Pero quiero... Bueno, pues vamos a hacerlo. ¡Bru! ¡Es que tontos! ¡Qué tarde ya! Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se nos da. ¡No sé qué tirar, pero... Esto nos va a reventar. ¡Esto nos va a reventar! O lo reventamos antes de que él nos reviente, o lo nos revienta. ¡Pumala! ¡Pumala! ¡Los esqueletillos! ¡Tengo al mago de Israel! ¡Fue la primera legendaria que le salió a mi hermano, que es muy buena! Yo la considero la mejor, porque si le salió a mi hermano, porque si le salió a mi hermano, supongo que será por suerte. Y quiero que la suerte de Fabi me venga con todo ese poder. ¡Poderigno! Defendemos con esto. Y creo que esta partida la tenemos perdida. Solo vean cómo... ¡Uy! No dejó a nada. A nada de perder. Un tambor. En cualquier momento te va a tirar un cohete que te cagas. Exacto. En el último segundo te lo voy a tirar. Sí, como que para reírse. Pero no... Ni llega. ¡Oh! ¡Vamos a jugar! El espirante iba a morir. Por casual... Le hizo por una casualidad y ya perdió mi porro. ¿O todavía no? No se sabe. ¡Ya está! ¡Pues, tómalo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo aquí tirando mil cosas. Los hermanos brujos. Exacto. ¿Listo? ¡Ah, sí! ¿Ya viste lo que hay fastidia todos los días? ¿Qué? 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 Salmón. ¡Losito! ¡No! La verdad es que la bruja no nos ataca, solo murciélos. Pero no sé algo así. No sé si es un daño. ¿Ya perdiste? ¿Qué pasa? No. Así, claro. La roca tirando sus paules. A ver tu cofre, mamá. Es una legendaria. No tengo cofre. Te falta una hectárea, ¿no? Sí, te dan un cofre siempre. ¡Oh, my God! No sabía. Si es que hice un clásico por Cricacino. ¡Mil seiscientos! No lo abro rápido, yo sé lo que te digo. Sí. Ay, que miren qué bonito. A ver, son diez. Nos faltan como... Veinti. Nos faltan. Veinti te faltan. No nos faltan. Sí, te faltan veinti porque eran treinta. Eran cuarenta. No cuarenta comunes. Eran cuarenta y tres comunes. Eran cimientos y tantos. No, pero cuarenta y tres. Bueno, cuarenta y tres. No, todavía no. Sí, puede ser. Ya casi. Es Epic. Epic Channel. No sé, creo que es Epic Abor. Puede ser Legendario o Epic Abor creo que te va a tocar. Bueno, sea común o especial, todas son buenas. Las dos. Bueno. Aunque lo popó. Bueno, no fue tanto. También quedan chavales. En mi igual está 4 Pero creo que más avanzado En mi está más avanzado, está 93 No es cierto Si, está 93, está 4 Pero 93 de corona Es por eso en mi creo que está más avanzado Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Y más al rato un del click Pero comenten si quieren Que suba un del click Es jueguito del niño Así que ya saben Por favor comenten si quieren En este video Pongan hashtag Un del click si quieren Y hasta la próxima Bye